A principios de septiembre, Adamari López compartía emocionada a través de las redes sociales donde cuenta con una comodidad de millones de seguidores su nuevo emprendimiento. Una línea de joyería derivada de su marca AXA, que incluye una cadena de dos corazones, una tobillera y una pulsera con una triple banda, donde los corazones también son los grandes protagonistas. Es algo en lo que he venido trabajando y me tiene muy emocionada. Contaba entonces el estalento de Telemundo, quien lleva casi medio año alejada de la televisión, dedicada a su negocio mientras analiza diferentes propuestas para regresar a la pequeña pantalla. La que fuera actriz de citosa novelas como Alma de Hierro, Amigas y Rivales y Gata Salvaje, entre otras, remodeló recientemente uno de los cuartos de su casa para convertirlo en su lugar de trabajo, más específicamente en su oficina. Siempre activo en las redes sociales, la conductora de 52 años publicó este miércoles un video desde su página de Facebook en el que muestra cómo quedó la remodelación. Aquí trabajo todo lo de mi línea AXA y estoy feliz, explicó Adamari. Realmente me hacía falta una oficina, reconoció. ¡Gracias! ¡Gracias!